¿Tú has pasado por esto? ¿Alguna vez lo dejaste externar de estas críticas a tu físico? ¿Si lo has pasado? ¿Si lo has vivido? Pues mira, de otra forma sí, con el color en algún punto, pero al final sigue siendo odio. Y sigue siendo gente que lo único que quiere es opinar de los demás. Chicos, no se pueden olvidar, trabajar, que sean felices. Entonces, creo que opinar de alguien más, unico que habla es de lo más que sea. ¿No? 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 Me parece que mi mamá se ve guapísima, con filtros, sin filtros, lo que sea, el pijama, como sea. ¿Y su belleza es increíble? Sí, muchas gracias. La heredad. Gracias. Sí. Muchas gracias. 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 Gracias.